¡Suscríbete al canal! Para este trabajo vamos a utilizar alambre, en este caso es la marca PN Crianme, viene mejor para la base porque es un poco más durito y voy a usar uno más fino para rodearlo, es de un milímetro de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 18. Y también vamos a usar alambre entuchado, girado sobre sí mismo, son dos cabos y las medidas son 0,6 milímetros, equivale aproximadamente a calibre 20. También vamos a usar estos avalorios que adquirí hace poco, son de 8 milímetros de diámetro y son de vidrio electroplateado. Y comenzamos. Aquí, en este cabo, tenemos que hacer la medida de una pulsera, pero yo lo voy a hacer más largo. La medida media de una pulsera de señora son 17 centímetros aproximadamente. Pero yo voy a cortar más porque los dos cabos van a ir enrollados y si me sobra para el cierre, pues mejor. Así que voy a cortar aquí, aquí, 26 centímetros aproximadamente. Listo y listo. Y enderezo este pedacito de alambre y lo vamos a enderezar. No hace falta que os diga que no tiene por qué estar completamente derecho porque aquí van a ir las bolas centrales. Siguiente paso. Vamos a cortar de aquí cabos, cabos que van a ir rodeando, voy a quitar el protector, cabos que van a ir rodeando este cabo de alambre. Entonces, por tres, la medida por tres. Ahora os digo la medida total. Van a ser unos 25, a ver. 24, vale. En total, 60 centímetros. Tres cabos de 60 centímetros. Nos va a sobrar también. Eso, bien. Si nos sobra, pues mejor. O sea, el doble del cabo que hemos cortado. Y vamos a cortar tres. Estas son medidas aproximadas. Yo tengo siempre que darme corta y si no, pues lo utilizamos para otra cosa diferente. Y ya podemos apartar los rollos, el protector, la regla. Os voy a anotar la medida. Tres cabos. Como este, a ver. Tres por 60 centímetros. Tres como este por 60. Y este. Y este. Son 30 centímetros. ¿De acuerdo? Pues comenzamos. Yo creo que con esa anotación es suficiente para los despistados y extranjeros. Bueno, vamos a, aquí, a poner los tres cabitos juntos. Y vamos a doblarlo aproximadamente por la mitad. La mitad que sería aquí. De acuerdo, por la mitad. Los tres cabos por la mitad. Y ahora nos vamos al extremo del cabo más grande. Y enrollamos hacia un lado y hacia el otro. Podéis poner uno, otro y otro o hacerlo los tres a la vez. Realmente eso no va a importar demasiado porque aquí va a llevar un engarce enrollado. Siguiente paso. Aquí voy a hacer un engarce enrollado. Como ya, oje comentaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este tipo de pulsera es algo muy muy común Es una pulsera con cruces entre una bola y otra Yo ya lo he hecho, por ejemplo, en pendiente Y cada uno pues la cava como le parece conveniente Y la empieza igual del mismo modo como cree conveniente Eso no significa que una esté bien y otra esté mal Cada persona tiene su estilo haciendo las cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ir colocando a valor Podemos colocar varios para facilitar O podemos colocar de uno en uno Yo de momento voy a colocar unos cuantos aquí Por ejemplo, cuatro, cinco, seis Siete, yo creo que con unos veinte o quizás menos tenemos bastante Pero depende del grosor del avalorio De la medida de la pulsera, de los cabos que utilicemos para enrollarla en los bordes y demás Voy a vaciar este casillero y aquí tengo otro por si me hace falta Y aquí simplemente para que no se salga voy a doblar aquí un poquito Y listo Luego cuando nos haga falta pues lo desenrollamos Bueno Hay dos maneras de hacer esto La primera sería cruzar uno de ellos y el otro por encima Y la otra sería De esta forma Cojo el cordón que ha quedado en la parte de debajo Pongo los tres cabos derechos Así Bueno, una vez acabe el inicio todo va a ser mucho más fácil Ya está Ya tenemos aquí Enrollado uno de los laterales Y el otro podemos hacerlo aquí O pasarlo por encima Yo en mi caso Siempre lo he hecho así Y lo voy a hacer de ese modo Lo voy a pasar por encima Lo voy a pasar por encima Podíamos pasarlo a continuación De hecho es el modelo que hace la mayoría Y queda muy bonito también Yo no tengo pega ninguna También me gusta Pero bueno Lo he hecho siempre así Y prefiero seguir conservando mi estilo Simplemente para que las bolas queden menos desprendidas una de otra Vamos a poner los alambres aquí derechito Que no se crucen Así Y así Ya os digo que esto ya lo hemos hecho para pendientes O sea que Si os fijáis un poquito Pues lo recordaréis Y volvemos otra vez al mismo lado Bordeamos 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 Y tiramos Hacia acá Y en el otro lado Pues lo mismo Bordeamos Pero en vez de pasar por aquí Por el cabo Pasamos aquí Por encima de la vuelta Que hemos realizado antes Esta va a ser la diferencia esencial Entre mi pulsera Y otras que vais a encontrar por ahí Y es que esto yo por ejemplo Lo he hecho antes con nudos Y así montada Pues me venía mejor Volvemos a continuar De la otra manera Bueno a lo mejor otro día lo hacemos Pero bueno Como es más común Me imagino que ya sabéis realizarla Así Vuelve al mismo sitio Del que partió De acuerdo Y aquí En vez de enrollar En la siguiente vuelta Pues la pasamos aquí Por debajo Y la montamos Por la primera vuelta Muchos sabéis ya Hacer el otro modelo Yo os invito A que realicéis este Para que veáis La diferencia Que queda más ajustado Y es totalmente distinto Y así vamos subiendo Los valores Siempre en el mismo orden Primero este En mi caso En mi izquierda Y luego el otro Intentamos que estén siempre Todas las vueltas derechas Que no se crucen Volvemos aquí Al mismo sitio De que partimos Y en el siguiente caso Pasamos por debajo Vamos a poner todos los caritos Derecho Que siempre va a quedar Más ordenado Y mejor Ya me preguntaron Porque tengo alguna foto De una similar En mi blog Que si es Una pusera egipcia Pues no Yo no tengo conocimiento De que esto sea Una pusera egipcia Pero bueno Si tenéis alguna evidencia Pues por favor Enviándnosla Porque no solo yo Sino Mi comunidad completa Está muy interesada En este tipo de De joyas Y su procedencia Las trenzas Se hacen Desde siempre No No es un invento Nuevo Trenza Cruce Nudo Es algo muy común En la joyería Completa Del mundo antiguo Bueno Subo la Valorio Subo la Valorio Y otra vez Comenzamos Por esta La que está Pegada A mi Con los tres Derechos Rodeamos Y nos la llevamos Hacia el mismo sitio Del que partió De momento Yo la medida La veo Bastante Apropiada Y esta La pasamos Por debajo Y la montamos Por la vuelta Anterior Y ahí La diferencia Entre Mi pulsera Y otras Que vais a ver Por ahí Que también Que también Que también Se han hecho En su momento Ya está Vamos colocando Aquí Todo derecho Otra más El cabo Que está En mirado Vamos a usar Siempre La misma Dirección Y mismo Orden Que está Aquí Del sitio Donde Parte Y ahora Esta Va Por debajo Y la Moldamos Encima De la Vuelta Anterior Vamos a ver Que esté Todo Aquí Bien Ordenado Y listo Siguiente A valor Ya he dicho Que esto Lo he hecho Para pendientes Así que Buscar En la carpeta De pendientes Si queréis Tener Un juego Por ejemplo O ya sabéis Que se hace Del mismo Modo Otro Valorio Otra vez Cojo El cabo Que está Hacia Mí Lo paso Por debajo Y Hacia Mí Va a quedar Y Aquí Pues Lo mismo Paso Por debajo Nos aseguramos Siempre De que Las vueltas No anden Montadas Una Encima De Otra Eso va A hacer Que quede Mucho Mejor Bueno Coser Y cantar ¿No? Porque Es simplemente Bordear Y pasar Por encima De la Primera Vuelta La De Merado De Nueva Pasamos Por el Borde Y Listo Ya sabéis Que si La siguiente Vuelta Va por aquí No va a ir Bordeando Sino Que va a Quedar De otra Mera Totalmente Diferente Esta Pues Ero Sano Por debajo Y Montamos 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 Me gusta a mi Que quede así Más ajustado Yo Bueno También queda muy bien Con borras facetadas Pero Para este modelo Por ejemplo Me gusta más Que sean redondos Y hacéis el otro Modelo Que no va a ir Por encima Sino que va A continuación No va a importar Tanto La bola Que utilicéis Seguimos Primero Milagro Vamos a Vigilar Que todo Este Derecho Así Y tiro Hacia mi Y el otro Cabo Igual Paso Por debajo Por debajo Y tiro Hacia el lado Contrario Otra vez Vamos a estar Siempre haciendo Lo mismo Este por arriba El que está Hacia mi lado Colocamos Todo derecho Podéis hacerlo Un hilo El otro Y el otro Pero bueno Yo creo que No es necesario Teniendo un poco De cuidado Ya así Va a ser Suficiente ¿No? Y este Igual Pero este Lo paso Por Debajo Bueno Yo creo Que lo estoy Haciendo Lo suficientemente Despacio Como Para que Puedes Hacerlo Conmigo ¿No? Y así Si ya Sabéis Hacer la otra Que va Uno encima De otro Pues ya Tenéis Los dos Modelos Diferentes El mío El mío Y el otro Que es Más Clásico Otra Bola Que tenemos Aquí Luego Vamos a Ir Tener Que Poner Más ¿Verdad? Queda Muy bien El color Oro Con Este Con Estos Avalor Yo sé Ya está No necesito Una vuelta Entera Sino Hasta aquí Hacia donde Partimos El otro Pues Igual Es Una pieza Muy fácil Prácticamente Delinecio ¿No? Porque Antes La hacíamos Con Hilo O Con Cuero Pero Ya os Digo Que Quizás No Veáis Este Estilo Por Ahí De Montar Encima Sino Que Y No A mí No Me Conta Que Sea Egipcio Ni Nada Y Seguramente Si Es Algo Griego Porque Suele Ser Todo De Allí No Sé Por Qué ¿Verdad? Resulta Un Poco Molesto Incluso A Veces No Pero Es Así Casi Todo Griego Bueno Vamos A Seguir Colocando A Valorio Esta Vez Tenemos Que Quitar Esta Parte De Aquí Porque Lo Teníamos Para Sujetar El Primer Grupito ¿Verdad? Así Que Vamos A Quitarlo Como Veis Este Alambre También Es Muy Dócil Como El Otro Del Rullito Pequeño En La Marca Pene Crea Muy Bueno Dos Depende Para Lo Que Lo Vayáis A Utilizar Este Por Ejemplo Para Que Sea Una Base Es Un Pelín Más Duro Un Pelín Tampoco Es Una Barbaridad Bueno Bueno Pues Otra Vez Aquí El Que Está En Mi Lado Hacia Mi Lado De Nuevo Y Este Os Repito No Va A Ir Aquí A Continuación Sino Que Va A Ir Por De 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 A Pasar Por Encima Del Cruce Anterior Vamos A Un Estribor Ordenado Y Vamos A Un 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 Eso Como va Quedando Nuestra Pieza Otra Más Realmente Fijaos Que Llevamos Veintitantos Minutos Y Yo Lo Estoy Haciendo Muy Despacio Para Que Poda Verlo Con Calma y lo que se avanza es mucho porque en vez de llevar los alambres de uno en uno yo lo estoy llevando en el grupito de tres y estoy poniendo más a valorio de lo que se pone en trabajos habituales porque el otro iría aquí y yo lo estoy montando por encima bueno, vamos por aquí fijaos, que parta de ahí derecho pasamos aquí el grupito y queda por encima bueno, podemos tener ya una medida, para tener una medida aproximada de 16 centímetros con el 7 luego va a sumar el 18 yo lo veo correcto pero no me importa que sea un pelín más largo podemos poner un valorio más por ejemplo porque yo tengo la mano más grande y esta pulsera tampoco hace falta que quede muy ajustada bueno, ya tenemos aquí los tres cabitos de nuevo lo ordenamos que queden así derechitos unos con otros y pasamos aquí hacia el mismo lado que ha partido sin cerrar la vuelta completa y lo mismo con este lado fijaos que tampoco he cortado tanto que al final no va a venir bien esta medida ya os lo anoté en un papel inclusive por si yo sé que algunos son de otros países bueno, pues para que lo vean para que lo vean que luego andan siempre preguntando por las medidas si yo tengo una mano más grande pues necesito otra medida ¿no? pero bueno para que tenga una aproximación vamos a ver fijaos la voy a ir ya redondeando un poco tan solo para saber fijaos para mí por ejemplo es más bien a ver si para mí necesita alguna bola más puedo ponerle hasta que se me acabe el tramito pequeño de alambre fijaos que este va quedando más corto y eso que lo he doblado por la mitad pero bueno suele pasar esas cosas se presiona más en un lado que en otro y otra vez sin cortes vídeos sin cortes que os da la oportunidad de hacerlo a la vez que yo una vez tengáis ahí el material en la mesa bueno pues os ponéis y ya está ya está hecho si no empezáis no pero si empezáis ya está hecho ya está ya tenemos aquí la última vuelta porque ya no podemos hacer más cierto y esto es con 60 centímetros tres cabos de 60 centímetros queda muy muy bonito para pendientes e incluso podéis darle así un poco de vuelta pero bueno yo lo prefiero en este caso para pulsera si lo usáis para pendientes usa bolas más pequeñas o que sean de acrílico o de otro material para que no pese eso es importante que nos queda bueno pues terminarlo lo vamos a terminar de la misma manera que lo hemos comenzado muy fácil ¿no? muy fácil y muy seguro porque vamos a ver vamos a ir cortando cabitos porque como lleva el engarce enrollado y pilla un poquito del alambre fino pues nos va a venir ahí muy bien listo bueno esto es insignificante lo que nos ha sobrado de este lado lo del otro lado bueno pues puede valer pero tampoco para poner una bolita o algo así ¿no? ya está aquí el recabo de abajo primero el segundo cabo aquí una vuelta y dos para que pille los otros que han quedado debajo bueno y este es el sobrante de los tres tramos de 60 cm continuamos vamos a poner aquí todo derecho de momento vamos a vigilar la vuelta que esté todo colocado en su sitio este alambre es muy apropiado para revolver pero claro lo correcto es usarlo en forma redonda no sería una tontería colocarlo encima de una bola tallada a no ser que hagáis el cruce clásico con alambre normal entonces pues sí sí que quedaría bien bueno pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado vamos a hacer un engarce enrollado que luego giraremos y vemos que no nos viene bien para el cierre y demás ahí se me ha movido bueno eso no tiramos ahora y podemos usar si esa me va a ver la del otro de enrollar que ya aquí quedan atrapados todos los alambritos en este lado le he dado tres vueltas pues bueno pues voy a hacer igual así listo y esto pues no sobra para el cierre bueno que se les quiera cada uno también claro también podéis terminarla con un caracolillo o de alguna otra forma bueno pues si alguien la hace y ve que le queda bien sin prisa por favore puede enviarla a la página de este canal el taller de bellanoche canal oficial lo que nos queda ahora es redondearla redondearla primero vamos a darle así un poco de vuelta y luego ya pues la vamos achatando veo a ver si es mi talla lo dudo ¿no? lo dudo bueno nos queda que ponerle aquí el gancho ¿de acuerdo? así que ya sabéis si tenéis una talla más grande pues bueno pues en vez de 30 centímetros puedes cortar 40 10 centímetros no es tanto y los cabos en vez de 60 puedes cortar 70 cada uno y aquí ya podemos hacer el cierre ya aquí está un poco más chacada la punta puedes cortar demasiado que la hemos doblado tres veces ¿verdad? yo cuando hago los ganchos de un solo alambre suelo doblarle la puntita pero bueno no digáis a la gente cómo se hace porque cada uno sabe lo que hace con su material si es más duro por ejemplo pues no es necesario bueno gancho ya sabéis hacerlo y también podéis ponerle un gancho comprado que os guste ¿no? vale esto lo voy a doblar para acá para ver si yo puedo hacer aquí un engarce por lo menos que quede ya no enrollado sino montado un poco por seguridad aunque no es una pieza que pese demasiado porque no es cristal cristal si no hay video yo me siento mejor que esté así a ver aquí vale no al revés aquí va a estar bien sujeta y bien fuerte esta pulsera eso me agrada pues si fuera un peso muy ligerito pues vale pero bueno al fin y al cabo son bolas de 8 milímetros pues si ahí quedó muy bien ajustado como os va como lleváis este rollo de la mierda de virus y eso estáis animados yo sé que vendéis menos por eso a veces es el momento de aprender a veces es el momento de vender este el asus temporal que tenemos pues puede servir para que aprendáis más cosas ¿no? vamos a ver yo le voy a poner aquí una argollita más si la compra un cliente que tenga la mano más grande o mediana grande como yo pues siempre hay lugar de quitar de quitarle la argollita ¿cierto? esto aquí pues bueno vamos a ir a coger el rollo porque ya se nos acabó el alambre esto me encanta este alambre bueno ya sabéis cuáles me gustan fíjate este en concreto es uno de los que me gusta mucho y aquí para que quede igual de fuerte pues vamos vamos a hacer vamos a hacer un engarte enrollado ¿de acuerdo? una argollita con un engarte enrollado vamos a ver aquí no hace falta que cortemos es obvio ¿no? voy a apartar esto para que podáis ver mejor pero bueno yo imagino que esto ya tenéis que saber hacerlo la mayoría y si soy nuevo pues bueno pues ver vídeos anteriores donde no con detalle pero las explicaciones son más sencillas listo y aquí si podemos hacer un engarte pequeñito en el otro lado pequeñito va a tener siempre más fuerza mientras la curva más cerrada más fuerza va a tener la pieza es como las argollitas mientras más pequeña pues va a tener más fuerza listo lo echo en forma de cruz para que quede plano igual me imagino que sigue sin estar muy bien me gusta mucho pero bueno puedo hacer otra ¿no? puedo hacer otra y me viene muy bien ah no pues mira pues me está bien eso es estupendo voy a girarla aquí luego ya una vez colocar pues me la termino de poner y ya está terminado nuestro trabajo de hoy se trata de una pulsera que va formando espigas pero montada una encima de otra sería un trenzado muy fácil biselado quiere decir bordeado que os animo a hacerla de verdad porque es un clásico aunque con mi toque personal porque va montado encima si te ha gustado este tutorial ahí comparte suscríbete no olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones muchas gracias y hasta otra chau 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 ¡Gracias!